What the fuck on the day, my friend, how are you guys? Estamos aquí en Satisfactory capítulo 8 Si no me equivoco, el que estamos ahora mismo Señores, he tenido que volver a poner esto Porque cerré el juego sin guardar Y se me ha hecho un pequeño rollback Y se había quitado la fábrica de acero, ¿vale? Se había quitado el container este Y quedaba carbón y no sé qué, no sé qué Todas las más, señores, el capítulo de hoy ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar, lo primero Almacenar todo lo que viene siendo el acero En algún sitio un poquito más accesible Esta fábrica la vamos a tener que volver a deshacer Algún día y volverla a hacer, ¿vale? De momento lo voy a dejar Así, ¿qué tenemos que hacer ahora? Sacar una cinta Andadora desde aquí Y la voy a intentar llevar a esta zona de aquí, ¿vale? O a la planta Superior, ¿vale? Quizás la llevamos a la planta superior Hacemos una zona más alta del almacenaje No sé qué voy a hacer, la cosa es que aquí Esto está demasiado empinado para meterlo hacia arriba Así que lo que vamos a hacer aquí es Eh... ¿Si puedo meterle aquí a estas paredes? A ver, primero ¿Podemos meter aquí un fundetion? Sí, ¿no? Y ahí supongo que también, ¿no? Sí Vale, vamos a meter aquí Eh... una pared Paredes Por ejemplo, aquí no vamos a meter nada Esta Esta Vale Allí no cabe más Y ya lo que es Zanjamos un poquito el tema Bueno, aquí sí cabe más, ¿no? A ver, ¿podemos meter fundetion aquí? Eh... fundetion, fundetion Cimiento, vaya Yo sé que ahí no hacía falta Pero no lo hacía así Lo metemos todo lo que podamos Vale Ahora paredes Paredes Pam Pam Lo suyo sería meterle ahí Ahí ya no lo deja Porque está eso Bueno, lo vamos a meter ahí Pero para que haya una pared Vaya, ni más ni menos Es que si metemos aquí No me lo puedo permitir Me falta placa, vale Vamos por placa Porque sí que quiero darle ya formita a esto Para que tenga algo de sentido Placa debería tener por un tubo Al menos aquí Vale Esto lo vamos a coger de aquí Para que no haya problema Esto y esto, ¿vale? ¿A esto qué le pasa ahora? ¿Qué le pasa a esto? ¿Por qué no fabrica? Ah, porque no hay clavo Aquí no tenemos clavo, ¿no? Supongo No ¿Se ha quedado algo sin batería o qué? Esto se ha quedado sin batería Vamos a echarle aquí Gasolina Vale Bueno, la cosa es que no vale ¿Hemos cogido placa? Sí Vamos a conseguir entonces Subir un poco Esa parte de atrás No me está gustando cómo está quedando A nivel de organización Está mejor que antes, ¿vale? Pero no sigue siendo perfecto Vale ¿Cómo haríamos esto? Necesitamos aquí o bien meter una rampa O bien meter una torre De subirle para arriba el tema a la cinta, ¿vale? Que es lo que vamos a intentar hacer Vamos a hacer una torrecita aquí Supongo que sería aquí No, esto no me gusta Sería aquí Paca Paca Y si desde aquí Vale, si me deja aquí Vale, ya podemos girar, ¿no? Vale Podemos construir otra vez Sería aquí Aquí Esta gira en la izquierda Quiero que gire a la derecha No Entonces hay que girar a la izquierda Aquí lo voy a dejar Porque está muy pegado a esto, ¿no? Vale Vamos a ver ¿Qué tal queda una pasarela aquí? Esto está parado Porque no sé dónde llevar la cinta, ¿no? Vale, vale Sería meterle aquí Una cinta Podríamos meter aquí Un container Sería aquí Almacenamiento Eso es entrada Eso es salida Entrada Salida Hay un container, por ejemplo Y de aquí Si no me equivoco Aquí abajo Ahí Espacio ocupado Espacio 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 Está quedando fe de cojones Pero bueno Es lo que tiene no pensar ¿Estás ocupado por quién? Joder, macho Yo sé que no es lo más bonito del mundo Pero aquí hay que... ¡Epa! Vale Si me tengo aquí otra jalera Sería esto Espacio ocupado, tío Aquí hemos hecho un aglomerado de edificios bastante amplio, ¿no? Pues lo siento, pero no me apetece desocuparlo, ¿eh? Tenemos que llevarlo... La fuente... Si tenemos que llevarlo por el exterior Y sacarlo por algún lado Lo vamos a hacer De momento voy a dejarlo ahí Olmigo me falta Vamos, vaya Mmm... Que rabia, señores Bueno, la cosa es que tenemos que hacer eso, ¿vale? Ubicarlo en la siguiente planta Eh... Además de eso Tenemos que Intentar Eh... Conseguir los Suficientes materiales Como para aumentar esto Y esto nos pedía, si no me equivoco Eh... 150 motores Y 200... 500 frames, ¿vale? De esos frames Joder, macho ¿Qué de cosas tú? Tenemos que seguir Power Slug a punta pala O sea, la gelatina esa eléctrica Eh... Quizá deberíamos coger el coche Y ir a buscar, ¿eh? Ya veremos, ya veremos Vamos a ver Llevamos aquí Llevamos aquí suficiente material Como para hacer suelos Que estuvieron aquí Que nos vendría bien una escalerita ¿No? Girando a la izquierda, quizá No Y aquí Otra, por ejemplo, ¿no? Perfecto Eh... Ahora sí Deberíamos aquí Subir un nivel más Yo pienso Vamos a empezar a hacer aquí Paredes No nos vamos a quedar cortos Vamos a poner Paredes de ancha O sea, altas Y que pillemos altura Supongo que no hay problema En pillar altura De momento vamos a hacer Los laterales, ¿vale? Para que tenga un poco de sentido Esto y esto Esto y esto Y se va a poner esto y esto Vamos a hacerlo de tres alturas Esta vez, ¿vale? Para no quedarnos cortos La primera chimenea es un coñazo Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer Para subir ahí arriba? Vamos a poner aquí Eh... La escalera, por ejemplo Una torrecita de escalera Que podría ser Esto Empezando desde ahí Vamos subiendo Lo mismo Subimos Y subimos Yo creo que ya estamos, ¿no? Esto sería Si esto fuese el suelo Uno o dos plantas Estaría bien, ¿no? ¿O qué? O una más Una más, una más Sería aquí ¿Vale? Y metemos el suelo Aquí arriba ¿Vale? Para que haya suficiente espacio Y aquí Una posible subida Para un futuro, ¿vale? Pero el suelo ya irá aquí O sea, básicamente sería El suelo Iría a esta altura Con lo cual Esto sería Aquí No Espérate Habría que poner una pared más aquí Por ejemplo Para que haya tenido un sitio En que engancharla Paredes Esta Esa pared luego Si hace falta Se quitará Pero es para tener un soporte Para el fundación ¿Vale? No sé si me entendí Por dónde voy ¿Vale? Entonces sería Hemos subido aquí El suelo sería El suelo sería ahí, ¿no? Vale Que sería equivalente A tres plantas Prefiero colarme en altura Que luego metamos aquí Chorradas Y ya nos choque contra el techo Y no podemos construir Sería ahí Con lo cual Subimos aquí O sería mejor aquí No me convence A ver Esto sería como Dos y medio Dos y medio No me gusta En todo caso tres Vamos a subirle uno más Este lo quitamos Lo quitamos de aquí Y lo subimos ya Aquí ¿Vale? No, aquí no Aquí No sé, no sé Voy a quitar esto de aquí Por ahora Que me raya Me raya Vale, tenemos aquí El fundación número uno Dos Tres Cuatro No Bueno Hemos puesto uno allí Pero no Otro más Que hemos puesto Ya toma Porque luego los borro No me deja poner aquí Porque las chimeneas Estas nos están tomando Los huevos ¿Vale? Vale Lo que vamos a hacer es Bajamos Ya tenemos más o menos Orientado el techo ¿Vale? Para saber dónde estamos Bajamos Coño Bajamos Tenemos aquí una planta Aquí arriba Tenemos la siguiente De acuerdo Lo que debemos hacer ahora es Aquella cinta andadora Como aquí nos va a dejar traerla Por el interior La vamos a llevar por el exterior Y la llevamos a una ventana Que colocaremos Pues yo que sé Aquí arriba por ejemplo ¿Vale? Con lo cual aquí vamos a poner Eh Paredes Del mismo color Pero con ventana Por ejemplo Esta Para coincidir con eso Aquí debería haber otra Que no nos coincide Pero tampoco Nos vamos a alterar ¿No? O quizás Deberíamos alterarnos ¿Qué pared puede hacer Que coincida con esto? ¿Esta? No Debería tener Separación Estos contenedores Bueno Vamos Quizás el contenedor Habría que desplazarlo Un poquito Ya nos va a chocar Con todo Pero bueno No contemos Con que vayamos A poner A estos contenedores Por ahora Por lo menos En la zona trasera Vale Habría que meter Todo eso Sácalo Por allí Fuera Vale Vamos a ver Vamos a ver Ahí choca Esta base está súper mal elegida Vamos a suponer que la dejamos ahí Y aquí meteríamos Tenemos la cinta de andadora La cinta de andadora ahí, ¿no? Podemos meter aquí una ventana Por ejemplo, esta Me falta hormigón Hormigón, si no me equivoco Aquí hay materia para hacer hormigón, ¿no? Aquí Vale 16 minutazos, señores Bueno, yo pienso que estamos aquí pensando No estamos pensando, compis Vamos a ir de eso y sacamos Es que necesitamos almacenar el acero Porque el acero nos va a dar juego Entonces la siguiente planta podemos ya dedicarla Al tema del acero, ¿vale? Vamos a meter aquí Joder, aquí hay de pinza de hormigón Y a ver cómo nos lo montamos Va a quedar fea, ¿eh? Yo supongo que esto a base de experiencia Iremos mejorando lo que es la calidad de las construcciones Ya veremos, habiendo visto los problemas que nos ha generado Intentaremos, yo que sé, que los recursos vayan más o menos a una zona Y la siguiente planta es fabricación No nos importa que haya más cinta Lo que pasa es que yo he querido intentar aglomerar la máxima cantidad de cosas En el menos espacio posible Claro, nos encontramos con que las cintas Las cintas de andadura ocupan un sitio Entiendes que la cosa ocupa un lugar Y hay que tenerlo en cuenta Lo tenemos topado, supongo, por exceso de qué Ah, no, está entrando, está entrando, vale Eh, lo dicho Entonces hemos intentado sacar allí El tema del acero Por aquella cinta de allí Que vamos a subirnos ya para allá Más que nada porque no podemos cruzar por el interior Porque nos imposibilita la hitbox De las fabricaciones del otro elemento No, opa Del otro elemento O sea que ahora lo que vamos a hacer es en esta pared de aquí Que no la deja construyente Pero que ahora sí porque ya tenemos materiales No Esta pared de aquí Vale De ahí pasaremos el 3 este Demasiado empinada Y si te muevo de aquí Vamos a ver Vamos a ponerle aquí Esta por ejemplo Aquí Entonces ya desde aquí Vamos a ponerle aquí Hora de ahí Hora de ahí Vale Vamos a hacerlo por ahí Y ya luego le pondremos las paredes donde podamos Yo que sé, tío No me está gustando un pelo como está quedando esto, pero bueno Y ya luego Vale, solo faltamos el material, vale Por ahí va a ir la cosa, vale Ya habrá tiempo de cerrarla Supongo que cuando la fábrica sea más grande Eso serán cosas pequeñas que ni siquiera nos molesten Vamos a ver Metemos ahí el depósito de acero Y si no Va mal la cosa Claro, pero eso es de salida, habría que girar el Claro, habría que girar el contenedor Habría que girar el contenedor Para que sea de entrada, ¿no? Efectivamente Sería aquí meter un contenedor Pero a la inversa Este Y así sería Vale, ya estamos almacenando cero Por fin Entonces el acero Lo podemos pasar Aquí A ver si me deja poner suelo aquí A ver Vale, vale Ya va tomando formita esto Me relajo, me relajo, me relajo Vale, este no lo deja ponerlo Este sí Este no Este no Y este no, ¿vale? Este sí Con lo cual Podemos hacer Esto es de entrada, ¿no? Este es el pie de entrada Y está lleno, ¿qué pasa? Está lleno, claro Por eso no pilla Vale Que sigue llenando eso Vale Demons Va a sonar esto cachondeo Pero Pero lo voy a hacer, ¿eh? Lo voy a hacer Aunque esté en contra de mis principios Voy al baño Dos segundos, señores Bien, ya está lleno Bien, ya está lleno Bien, ya está lleno Gracias por ver el video. ¿Cómo ha sido tanto tiempo? Llevo 24 de video, señores. Estoy acostumbrado al video de 40 minutos. Que me ha dado un poquito más, un poquito menos. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que editar el video por una chorrada como esta toca las narices. Vamos a ver. Entonces, tenemos aquí esto que se está llenando y que tenemos que también tenerlo en cuenta. O sea, habría que poner una ventana ahí atrás o sacar una cinta andadora, si es que ese hueco nos lo permite, para automatizar con la piedra algo, ¿vale? Que vaya fabricando eso, lo que sé, hormigón. De todas formas, no es algo que nos perturbe ahora mismo. ¿Vale? Bien. Bien, dicho esto, eh... Vale, hacemos aquí entonces ahora unas paredes, ¿vale? Podríamos poner una pared, por ejemplo... Aquí podríamos poner... Claro, este no nos interesa tampoco. Este solo sí lo podemos poner aquí... ¿Vale? Pero aquí habría que poner una pared... Aquí habría que poner una pared también, por así decirlo, ficticia. O sea, la pared existe, pero como no vamos a poder darle uso a eso, la ponemos y nos contamos con ese espacio ya, ¿sabes? Aquí sí le vamos a poner un cimiento... No, este no. Vale, igual. Pues ya, la quitamos ya. Ponemos un cimiento, como hemos dicho, de este tipo. ¿Vale? Así ya lo automatizamos. Aquí le vamos a poner una pared... La pregunta es... Vamos a ver, vamos a poner una pared aquí... Le hago el líquido de los controles. Le vamos a poner una pared aquí de una entrada... Pero vamos a intentar llevar el orden. Una entrada de esta. ¿Vale? Y vamos a ir aquí. Perfecto. Perfecto y perfecto. Aquí entonces vamos a poner una pared normal. ¿Vale? Y aquí de momento no va a poner pared... Bueno, si no puede construir ponemos paredes. ¿Sabes? Que la planta tenga esta forma, total. Es una planta que no se puede tocar el suelo porque chocaríamos con otras cosas. ¿Vale? Aquí no podemos poner nada. Aquí sí, pero chocaría con la entrada de la otra, si no me equivoco. Vale, aquí no podemos poner nada. Aquí no podemos poner nada. Perfecto. Y aquí no podemos poner nada, ¿no? Pues con lo cual, aquí... Una pared del Tiri. Sería... Bueno, aquí no podemos poner nada, ¿no? No. Pues pared de todo lo que no se pueda poner nada. Pared del Tirión y nos olvidamos ya de ese espacio. Por ejemplo, aquí. Pared. 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 Aquí una entrada. Aquí si le pongo un suelo nos va a chocar la entrada, ¿no? A ver. Sería cimientos. Este. Ah, pero no nos afecta, ¿no? Podemos entrar, ¿no? Sí, podemos... A ver. Bueno. Nos choca a medias, ¿no? Si podemos aquí poner una pared de esa con puerta. Por ejemplo... Con puerta en el centro, con puerta a la izquierda. Sí, sería... No, con puerta a la izquierda no. Sería con puerta a la derecha. Esta, por ejemplo, la podríamos poner... Ahí. Y entonces... Podemos entrar. Así no... No nos chocamos aquí tontamente, ¿vale? Perfecto. Vale, con puerta, eso. ¿Vale? Aquí iría pared. Una pared ciega. ¿Vale? Aquí otra. Y aquí, ¿por qué no? Otra, ¿no? Vale. Queda feillo, pero supongo que ya lo mejoran con el tiempo. Aquí sería como iría la cosa, ¿vale? Vale. Pared de ahí atrás. Pared de ahí atrás. Aquí una con puerta a la derecha. No, aquí con puerta a la derecha. Quizá debería haberlo puesto... Mira, puerta a la derecha. Vale. Vale. Y hasta ahí tenemos la entrada a la planta 2. Yo creo que esto va tomando un poquito más de forma, ¿no? Bien. Tenemos ya la estructura para saber con qué espacio contamos, ¿sabes? Mejor poner las paredes. Antes de que se nos vaya el espacio aquí. Salvo que necesitemos alguna cosa de corriente. Lo vamos a dejar así también. Aquí vamos a poner otra pared. No estoy respetando mucho la estética, pero bueno. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Y... Vale. De momento va a quedar así. No voy a meter más paredes que luego hay que quitarle todo el tema. Vale. Tenemos esta planta libre. Aquí tenemos una cinta que nos va llegando a cero. Vale. Pues aquí vamos a poner un almacén de acero. Sería coger... A organización. Esto. Esto es entrada. Nos faltan placas. Las placas las podemos coger de aquí. No vamos a bajar porque si no vamos a partir las piernas. Placa... Aquí debería haber placa por un tubo ahora. Porque está almacenando. Tampoco hay tanta, perdón. Tenemos mucho hormigón encima que también habrá que depositarlo en el almacén de hormigón. Que si no me equivoco... Aquí está entrando y aquí podemos soltar esto. Vale. Tenemos espacio. Lo dicho. Vamos para acá. Subimos. Subimos. Y dejamos aquí el depósito. Que ahora sí podemos hacerlo de... Eh... Supongo que irá bien. Vale. Ya tenemos el almacén de... El almacén de... El acero. Ahora. Necesitamos si acaso aquí un... Eh... Constructor. Vale. Constructor de cosas de acero. Con lo cual. Necesitamos un... Un... Un almacén de transportadora. Vale. Necesitamos un constructor que sería... ¿Dónde está el constructor? Aquí, ¿no? Sería esto, ¿no? Constructor. Lo podríamos poner orientado a aquel lado de allí. Para no ocupar todo lo que viene siendo el centro de la fábrica, ¿no? Sería una cosa... Este sería así, ¿no? Paca y paca. Y... Ahora podemos poner ahí, a ver. Vale, me está chocando con lo de arriba. Por el suelo no puede quedar esta planta de isis más arriba. Vale. El suelo no puede quedar ahí. Con lo cual. Habrá que subirlo un poco más. Constructor. Ahora sí nos dejará. Lo que pasa es que nos falta... Cable. Cago en la... Madre que me parió. ¿Partimos piernas? No, todavía no. Cable, cable, cable. 30 minutitos de vídeo. Vamos a hacer lo que es el constructor de eso. A ver qué podemos hacer. Y... Y lo dejaremos ahí, ¿vale? Construimos cable. Tenemos que alimentarlo... Con corriente. Que esa otra, la corriente. Estoy viendo que... Uf. No veas, ¿eh? La corriente va a ser un problemilla, ¿eh? O sea, tenemos una fábrica y otra fábrica, pero eso ocupa un techo. Quizá podríamos la fábrica esta elevarla en un futuro al techo de la fábrica. O sea, meterle ahí 4 o 5 generadores de corriente y de ahí ir distribuyendo hacia abajo toda la corriente que haga falta. Porque, claro, ahora yo voy a meter aquí el container este y le tengo que meter corriente. Y llega ya un momento que ya no sé de dónde sacar la corriente. Ni qué corriente estamos usando con una eficiencia más o menos elevada, ¿sabes? Esto podría ir aquí. ¿Vale? De aquí. Y de aquí meteremos a fabricar, por ejemplo, cosas que nos vayan a pedir con bastante asiduidad. Steel beam. Y tubería, ¿no? Pues steel beam. ¿Vale? Ponemos aquí steel beam. Que habrá que alimentar la corriente, es lo que estoy diciendo. Ahora es como subimos aquí arriba. Tendríamos que venirnos aquí. El suelo ese es demasiado bajo. Vamos a ver a qué altura nos quedaría el suelo también. Quizás lo tengo que elevar un poco más arriba. De tal manera que sería una planta... Pues yo qué sé. Este suelo nos sobra. Así desde aquí. Sería como coger aquí una pared. Paredes. Paredes. Provisional, señores. Ya sabéis que es provisional. Vamos a coger el suelo para ver dónde nos quedaría. Sería aquí. No, aquí. Esta. ¿Vale? Y si acaso meter un cimiento... Aquí, que quedaría más bajo... Es solamente para de dónde llegamos. Vale. Aquí sí que podemos construir. ¿Vale? Pues ahí iría el suelo. Por ahora. ¿Vale? Ya tenemos ubicación de la planta siguiente. Pido un huevo, ¿eh? Despacio, ¿eh? Vale. Así podemos pasar... Bueno, ¿para qué me he bajado, coño? Ahora vamos a aprovechar que estamos ahí. Vamos a intentar llevarnos la escalera... O sea, el suelo hacia lo más... A lo otro lado que podamos. Para coger la corriente de aquel lado. Ya creo que queda un espacio para poner corriente. ¿Vale? Si no me equivoco, en aquello de allí... Efectivamente, parece que queda un espacio, ¿no? Sí. Y eso pasaríamos... Ahí. Ya tenemos estos fabricando... Eh... Vale. Ahora, ¿qué le vamos a hacer aquí? Este espacio va a quedar aquí muerto, ¿no? Vamos a querer producir esto. Por ejemplo, las varillas necesitan esto. Esto caparazones. Esto acero. Vale. Esto estaría bien ahí. Vamos produciendo el material ese. Ahora sacamos de aquí una cinta andadora. Y vamos a hacer un depósito aquí de esos tubos. ¿Vale? Sería este. Meter un container aquí. Entrada sería aquí. Y ahí más o menos. Ya estamos almacenando materiales de... De acero. ¿Vale? Bueno, materiales de acero por aquí. Y con esto ya podemos fabricar otras cosas. A ver, por ejemplo. Que el viaje que queda... Deberíamos meter ya también la base aquí, ¿no? Aquello deberíamos traerlo aquí, ¿no? El hub. ¿Cuánto van a hacer un hub? Estación de fabricación. Taller de equipamiento. Por aquí traerse el hub ese. Y empezar ya a traerlo aquí. No sé yo eso hasta qué punto va a ser positivo. Vamos a intentarlo. Todos esos materiales van a caer al suelo, supongo, ¿no? Uh, es que claro. Estamos abasteciendo aquí corriente también. Lol. Que locura. No, no. No podemos traspasar esto aquí ahora mismo, ¿eh? Bueno, si se hiciera una corriente... Buah, va a ser un cao, va a ser un cao. El próximo vídeo cogeremos el hub este, lo quitaremos de ahí. En su lugar pondremos... Es mucho lío ahora mismo, tío. En su lugar pondremos una fábrica de carbón para que abasteca todo esto que viene siendo de aquí, ¿vale? Una fábrica o dos de carbón. Y pasaremos el hub a esta zona de aquí. En la planta segunda. De tal manera que ahí tendremos también un poquito de huecos de corriente para meter... Pues eso, para alimentar los distintos recursos que hay por la zona. ¿Aquí qué está pasando? ¿Por qué está esto parado? Esto está generando corriente. Se nos ha llenado el carbón, ¿no? Supongo. El carbón viene para aquí, si no me equivoco. Hay que seguir hallando el carbón. Y metemos más carbón aquí abajo. Vale. Deberíamos ver también el tema de la fabricación automatizada de los paneles estos. Deberíamos pasar de esto aquí... Generar otro fabricador, otro ensamblador en la planta superior quizás. Otro ensamblador como ese de ahí. Pero en la planta superior, aquí arriba. ¿Para qué? Para que nos facilite la producción de la estructura que necesitamos hacer. 500 de estas, ¿eh? 500 de estas y 500 motores. Que si no, aquí también se hacen ahí, ¿no? Que esto produzca placas. Esto se dedica a producir placa y tal. Y en la planta de arriba fabricamos lo otro. No, así es como lo estoy viendo yo, ¿eh? Sí, señores. Eso lo hace en el próximo vídeo. En el próximo vídeo, recordadme, señores. Me lo tendré que mirar yo. No me lo voy a recordar. En el próximo vídeo lo que vamos a hacer es... Vamos a construir un ensamblador como este. En la planta de arriba. En esa de ahí. En esta que ve aquí, ¿vale? Ahí pondremos el ensamblador y haremos que el depósito de allí a fondo, el almacén de allí al fondo, junto al almacén de aquí abajo que está aquí ahora, lo subiremos arriba, ¿vale? En lugar de hacerlo aquí, la entrada, la subiremos arriba, ¿vale? Y haremos que el acero y esto estén en la parte de arriba de tal manera que nos podamos fabricar ya desde arriba los materiales necesarios para hacer los siguientes objetos que ya están aquí. Como esto, esto, esto y esto que requiere acero y tal, los fabriquemos ya en la planta de arriba todos juntos. Me parece una ideaza. Incluso cobre. Así que ese va a ser el próximo objetivo. Poner una ensambladora que reciba todo esto, materiales, lo material necesario para hacer todo esto. Así lo vamos a hacer, señores. No sé cómo lo veis. Así que eso va a ser el próximo vídeo, señores. Muchas gracias por estar ahí. Capítulo 8, finalizado. Al siguiente nos vamos. ¡Uh! Con meada incluida. ¡Chao! ¡Chao! Con meada incluida.